Nico Baldi produciendo Llega el juego y se encurece la city Se pone el moñito, floje lo kiti Bailando juntas te arruinan la psiqui Apuntan y disparan como la niki Hoy salen a perder los modales No hay nada que la pare Hoy te la vale y avísalen A quien se les compare No hay ni iguales Uh, mira quienes llegan La dupla galáctica Llegan las noches y se ponen a perrear Ellas se van en sátiras Todas las miran y ni puede tocar Y explotan el MD y DMD están ellas Solitas se pagan las botellas Ellas no caminan, atropellan Están en la cabina del DJ Y el volumen le suben Hasta que el bajo se ature El culo en el piso, el auto y tima en la nube Uh, no hay novio que le dure Y son peligrosas como la raya sube Llegan al party en un auto spot Mueven el culo con el demo Compran melita, les gusta el show El afterlacen en un resort Hoy salen a perder los modales No hay nada que la pare Hoy te la vale y avísalen A quien se les compare No hay ni iguales Uh, mira quienes llegan La dupla galáctica Llegan la noche y se ponen a perrear Ellas se ponen sátiras Uh, 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 uh Todas las miran y ni puede tocar La dupla galáctica La dupla galáctica Llega el juego y se curece la city Se pone el moñito, floje lo kiti Bailando juntas que arruinan la psiqui Bailando juntas que arruinan la psiqui Apuntan y disparan como la niki Hoy salen a perder los modales No hay nada que la pare Hoy todo vale y avísalen A quien se les compare No hay ni iguales Uh, mira quienes llegan La dupla galáctica Como nosotros Somos la dupla galáctica Mi cool ni produciendo Soy una emigrante C-C-C